Buenas tardes. La Feria Internacional del Libro Universitario 2013 es la más que bien bienvenida a este recinto. En esta ocasión presentamos el libro Sociabilidades Emergentes y Movilizaciones Sociales en América Latina, coordinado por Armando Chahuasera y Cácero Alcabione, invitado por Classo, Classo y la Universidad Veracruzana. En esta mesa participan Ricardo Corzo, Alberto Obrera y Armando Chahuasera. Ricardo Corzo Ramírez, doctor en Historia y maestro en Ciencias Políticas por la Universidad de París 8, ha realizado una trayectoria profesional y académica de años como profesor en todos los niveles educativos y se ha desempeñado en importantes cargos administrativos entre la Universidad Veracruzana y en el gobierno del Estado. Fue secretario académico de la Universidad de Arno Marte, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, recibió la medalla en mérito de la Universidad Veracruzana. Alberto Obrera, investigador en tiempo completo, licenciado en Economía, Universidad Veracruzana, maestro y doctor en Sociología. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y miembro titular de la Academia Mexicana de la Ciencia, premio Apecano, Universidad Veracruzana 2007-2010 y miembro de la Junta de Gobierno 2010. Sus líneas de investigación son innovación democrática, participación ciudadana y construcción de la democracia en México y América Latina, movimientos sociales, acción colectiva, entre muchas otras. Armando Chavaterra, politólogo, historiador y arquitecto social cubano, profesor de Historia y Teoría Política en la Universidad de La Habana 2003-2008, integrante del Observatorio Social de América Latina y coordinador de 2010 a 2012 del Grupo de Trabajo de Anticapitalismo y Sociabilidades Emergentes del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, RACO. Colaborador de la Fundación Ingrid School, sede de México y Fundación Friedrich Everett, sede de Caribe. Miembro de la Red Observatorio Crítico de Cuba, Mase de Ciencia Política, licenciada en Historia y doctor en Historia y estudios regionales. Le doy la palabra a la doctora Ricardo Corzón. Muy buenas tardes. El libro que coordinaron Armando Chavaterra y Casio Brancalione, que tiene un apellido siciliano, pero él de sí, no creo que sea mafioso, es social, menos un. Sociabilidades Emergentes y Movilizaciones en América Latina, editado por la Universidad de La Cusana y la colección grupos de trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLAPSO, conjuga a mi juicio diversas motivaciones y despierta múltiples expectativas para quienes estamos interesados en los movimientos sociales, de emancipación, la autonomía, los nuevos y viejos problemas de los sujetos sociales, los sistemas políticos en transición y el acompañamiento que deberían ejercer los científicos sociales a los procesos de participación que caracterizan la historia inmediata de América Latina. En la introducción, así como en el primer anexo, se explican las nociones de anticapitalismos y solidaridades emergentes, socialidades emergentes. Se dan el nombre y el que dan el nombre y razón de ser al grupo de trabajo que se pensó y logró con premura y esfuerzo constituirse no hace muchos años, a raíz de los encuentros y coincidencias que tuvieron desde el Festival Dignabatia, celebrado en la zona zapatista en enero del 2009, y en el Congreso de Latin American Studies Association, LASA, a los pocos meses en Brasil. Se trataba, y el libro es prueba, de que es posible conjuntar nuevas actitudes y prácticas sociales, el activismo social, el activismo político, el compromiso social, con la suerte y el devenir de los sectores subalternos, marginados y oprimidos. Es decir, aspiración que si bien no es inédita, siempre será necesaria y bienvenida en tanto creamos y promovamos que hay otras alternativas biológicas que otros mundos son posibles, o que otros mundos son posibles. Coincido con Marcelo Ragieri, quien coordina el área de los grupos de trabajo de CLACSO, con el apelativo que rojosamente le otorgó al Grupo de Trabajo Sud-40, puesto que sin usar pasamontañas, son un grupo a confesión de parte, integrado por gente con menos de 40 años, y muy dispuesta a levarte, a la interrupción, a incrementar las redes, y seguir la ruta y los avatares de esta notable aventura que es la protesta social, la conformación de las nuevas sociatrinidades. El libro está estructurado y cumple con los cánones establecidos. El libro está estructurado y cumple con los cánones establecidos por la academia. Así agrupa a los diferentes ensayos en apartados que van del estudio de los sujetos sociales, los procesos sociales y la emancipación. Experiencias al interior de los movimientos sociales, los movimientos sociales frente al Estado y al sistema político, y una serie de anexos que difunden, en primer lugar, el posicionamiento del Grupo de Trabajo ante las luchas populares de la región, llamada Carta de Managua, la cual fue suscrita por el colectivo el 6 de octubre del 2010, hace dos años. Otro argumento expresa el sentir y el hacer de los colectivos teatrales, aliados a la lucha de la emancipación de la clase trabajadora en Brasil, expuestos en el estado de octubre del 2009. Uno más es la Carta en defensa de los derechos de los quilombolas, presentada en Ginebra, su lista en abril del 2009, por la Coordinadora Nacional de Redes con las Comunidades Quilombolas. El anexo también contiene una relatoría de las sesiones Desarrollo Local y Conexiones y Posibilidades, Redes de Género para Resistir a los Capitalismos, Ecología y Salud y Conciencia Ambiental, Espacio Tecnático Abierto, etc., que son las experiencias y proyectos socioculturales y tecnologías digitales y dinámicas sociales que tuvieron lugar en el marco del quinto observatorio crítico de La Habana, el cual se celebró en mayo del 2011. Esta reunión de última hora, como dice el historiador Mario Castillo Santana, se celebró en el hermoso patio Coco Solo Social Club, ya no me imagino cómo es, en el municipio de Marianao. Y las resoluciones finalmente del Cuarto Congreso de los Pueblos y Nacionalidades del Ecuador, convocado por la Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador, CONAÍ, que tuvo lugar en Julio Pastaza, en abril del 2011. Quiere decir que es material muy reciente. Yo todo esto lo mencionaba desde el Río Novales para darles a ustedes la noción de que el libro contiene, no son ensayos, son documentos fundamentales para estudiar y analizar lo que está sucediendo en América Latina es un buen muestra. El libro merece varias métricas y seguramente su análisis conceptual, teórico e ideológico va a enriquecer los estudios que tratan de estudiar los argumentos que subyacen en la confrontación entre dominados y dominadores hoy día, las conjunturas de indignación y protesta que se abren, tanto en sociedades adscritas a singulares modelos de socialdemocracia, como a aquellos que viven populismos suigéneres, o bien se han venido configurando dentro de lo que hoy podríamos calificar de socialismo de mercado. El comportamiento, el comportamiento que observan los autores de una manera u otra, está en base a la participación de esta sociedad civil, de los grupos sociales y su ilusión con prácticas organizacionales que buscan la autonomía y el ejercicio horizontal del poder colectivo. Formas que contradicen a los aparatos, instituciones e instancias con que anteriormente se habían encuadrado la inconformidad ante el Estado-Nación, la economía, la cultura, la política. La permanencia o mutaciones de estrategias y concepciones sobre las identidades y expectativas de futuro en cada uno de los textos presentados en el libro demuestra que existe una vitalidad que no se inhibe ante la incertidumbre de los tiempos ni desaparece, a pesar de las inquietudes y represiones o violencia sistemática que se presentan. Termes muy globales, el libro contiene 14 ensayos, tres escritos en portugués, lo cual me pareció muy bien porque los portugueses están adentrándose con mayor celeridad que nosotros en nuestras problemáticas van a presentar dos trabajos sobre Chiapas, en particular el ejército del ZDN y nosotros estamos presentando desde el punto de vista de nuestra universidad muy pocos trabajos salvo lo que ha hecho el doctor Olvera, trabajos sobre Brasil y me da la impresión de que tenemos que aprender portugués así como ellos están acelerando el paso en el aprendizaje del castellano y hay once textos aquí en castellano. El trabajo muy rápidamente me quise cuando ya me haya pasado el tiempo o antes de que me pase el tiempo el trabajo todos más o menos me gustaron unos más que otros pero me gusta el énfasis porque estoy seguro que en la lectura que se tenga dentro de nuestras aulas que es un libro de consulta o de investigación para cien de la base para conocer el estado actual de algunos procesos les digo para motivar mucha institución pero el que aborda Paula Cámara la Silva que esos son los elementos analíticos para la calidad interventora de los sujetos en una dinámica de interacción social y su intervención véase a mi juicio que este libro este texto debe ser completado con el texto que se tiene sobre la experiencia que tiene una red en Canadá en que ve en particular y que fue publicado en 1994 sobre las nuevas participaciones de los académicos o de los intelectuales o si se quieren de los interesados en los procesos sociales desde la clase media desde la clase social desde la sociedad civil como se están gestando estas nuevas sociabilidades y que es lo que nosotros podemos aportar entonces creo yo que Pauca Cámara la Silva si da la versión si ustedes quieren latinoamericana de lo que está sucediendo en otros contextos como es el caso de Caralá en particular de Quevedo Dimitri Prieto Sanzo Novo ese me parece que es el texto más denso de los que están presentados ya que busca trascender de la antropología política a la antropología de la liberación la pieza la pieza que le faltaba según él a lo que cabezas de la noción de la transdominación y que hay mucho que cortar sobre este aspecto busca el punto G de la historia en serio basándose obviamente en Darwin o en Feynman es decir los que están buscando lo sustantivo que dé la ruptura y la continuidad al hecho del tránsito de una antropología vamos a decir academicista a una antropología mucho más combativa participativa y transformadora María Maneiro ponete en nuestro lugar también articulaciones identitarias a partir de un estudio de casos sobre el movimiento de los trabajadores y los ocupados del Frente Popular Darío Santillán rompe con el estudio autoconcentrado sobre las identidades como en sí mismas como muchas veces las estamos estudiando nosotros y busca delinear estrategias en relación con otros grupos sociales no solo a ver nuestra identidad sino con relación a y construye efectivamente una construcción simbólica de nosotros los otros y el nos y un otros entonces aquí hay una seguramente nuestros amigos antropólogos y no solamente ellos vienen para dar y prestar y discutir si es posible que nosotros rompamos estos paradigmas vigentes actualmente en nuestros planes de diseño de estudio muy rápidamente yo quiero señalar el de Alexander Maximilian que hice filo filo que es el teatro de movimientos de trabajadores rurales y teatro esto sí lo tenemos acá muy comprendido y nos falta la sistematización de cómo se toma el teatro transformante como el teatro pedagógico para la liberación y ustedes saben que en el caso de Brasil ha sido clave este papel que ha tenido el teatro como motivador de conciencia el trabajo de Lucas Guevara Spinelli a economía moral de la subestad zapatista les digo estos brasileños que están viviendo están estudiando la resistencia y la construcción de una economía moral yo creo que tiene elementos el libro también se presta el libro perdón el texto se presta a toda esta discusión que hoy tenemos y sobre todo que se presentó en diciembre el año pasado cuando de nuevo reaparece el zapatismo el neosapatismo porque para ellos sigue sosteniendo que un mundo se derrumba y es a surgir de nueces y en consecuencia si tenemos ya algunas décadas que importa valorar porque se ha ha sido posible su persistencia es decir es un poquito complejo hay situaciones sociopolíticas etcétera etcétera pero si ustedes estudian más como está circunstito el problema del neosapatismo yo creo que debemos estudiar economía moral o como es que ha sobrevivido el caso de que ellos nos ayudan es de que justamente también también un coordinador del libro caso Casio Brancalone Brancalione también le gusta el trabajo de la democracia autogobierno y emancipación y de nuevo da eso a sentir y explicación al ya basta o nunca más sin México sin nosotros hay una explicación por parte de estos amigos porque ya está dicho en el caso de John Paul White el problema el problema actual no solamente es el problema de la revolución no es de destruir sino el capitalismo actualmente es dejar de producir que el tiempo me ha ganado les convoco de verdad hay muchas notas que tengo acá que si algún día en mi curso tengo posibilidad en la facultad ya sea de historia o de sociología de abordarlo pues va a ser el libro que con gusto voy a convocarlo a difundirlo porque tiene categorías de mucho provocadoras por último es lo más provocador hoy en día que creo que subyace y que nos va a explicar mucho en el domingo Armando es la nueva posición que deben de tener los jóvenes intelectuales y académicos en esta búsqueda de la autonomía de la organización horizontal de esta posibilidad de mandar obedeciendo obedecer mandando y que parecería utópico pero que sin embargo creo yo que es el corazón mínimo que tiene este grupo de trabajo que si cree para algunos va a decir si es una utopía para mí en que si es posible si se hace o si se tiene la organización y la vitalidad necesaria tenemos el buen ejemplo de mi amigo Alberto Vera que ya había abierto el camino pero creo yo que con Armando la brecha te sigue tu paso muchas gracias aplausos 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 gracias gracias